El salón de belleza Unisec Heritage que dirige la estilista Claudia Dávalos informa el nuevo horario de atención. De martes a viernes de 10.30 a 19.30, en tanto el día sábado el salón se abre a las 10.30 y atienden de corrido hasta las 21 horas. Allí le ofrecerán las últimas tendencias en corte, color y peinado, además de tratamientos capilares, belleza de manos y pies, depilación y aparatos.